historias de viajes parte 2 sublevarte search cuenta su historia les voy a contar lo que me pasó en el hotel sheraton de monterrey a principios de diciembre de 2014 fue algo muy aterrador a pesar de lo que vi les puedo decir que no creo en fantasmas era ya como eso de las 2 3 de la mañana estaba durmiendo en eso siento como me sujetan fuertemente de los tobillos y de las muñecas hasta quedar casi inmóvil ahí no paró la cosa de repente sentí como me jalaron con esa sensación de inmovilidad sensación de ser arrastrado en la propia cama mi primer pensamiento fue se metió alguien a mi cuarto cuando sentí que me soltaron de las muñecas y los tobillos volteo del lado derecho de la cama y tómala una sombra negra muy delgada y alta estaba ahí parada la imagen la encontré en la red pero se asimila mucho a lo que vi solo que la que vi era sumamente delgado y no se distinguía si era hombre o mujer era completamente negra giré al lado contrario de la cama intentando desesperadamente de encontrar o el control de la tv o lograr encender la lámpara del buró al encender la lámpara y buscar aquella sombra que había visto obvio ya no estaba yo insistía con mi pensamiento que alguien se había metido en mi cuarto acto seguido me dispuse a revisar el baño estaba seguro que ahí se había metido la persona y en efecto no había nadie de inmediato cuando revisé la puerta de la habitación siempre tengo la costumbre de poner todas las cerraduras que están disponibles y cerrada perfectamente fue algo horrible yo estaba muy asustado vi la hora y faltaba mucho para que amaneciera lo único que se me ocurrió hacer fue prender la tv con volumen bajo y quedarme con la lámpara encendida toda la noche ya no pude conciliar el sueño toda la noche nada más que abeceaba del sueño así hasta que amaneció la segunda noche tuve que tomar vino para que entre el alcohol y la desvelada que traía me hicieran dormir esa fue alguna de tantas que me han pasado por eso los hoteles la neta me dan un chingo de miedo miguel ángel güérica cuenta su historia yo he tenido varias la más reciente fue en villarrica vimos una bola como de fuego que pasó a nuestro lado lo que algunos llaman bruja también el acampar frente a la pirámide de teoteihuacán fue toda una experiencia para mí y también he visto ovnis aunque esto no ha sido viajando ahora me encuentro en quintana roo y espero ver alguna luz lisa mary comentó una vez iba manejando no me odien era viaje de trabajo se los jurito que si he agarrado la mochila de ciudad juárez a chihuahua y pasando la caseta primera vi un chavo caminando con mochila gorra y manga larga hacía harto calor y el sol picaba como solo en chihuahua pica me lamenté de no poder recogerlo mujer sola manejando demasiado riesgo y cuando volteé por el retrovisor mínimo para mandarle buenas vibras ya no había nadie se me cayó la sangre hasta los talones y le pisé queriendo teletransportarme también en carretera monterrey saltillo siempre se ha dicho que los choques los ocasionan los accidentados pero yo nunca he tenido la mala suerte de comprobar nada cristian ochoteco cuenta su historia tengo una buena estaba en teotehuacán caminando apenas había entrado escucho el zumbido de un bicho que se me acercó de repente y no lo veo pero se me metió directo al oído lo noté por el sonido y por el tacto que creen nunca volvió a salir yo creo que era una nave espacial en serio nada es broma ciania rayuelas comentó mi hermano viajó de raid con un trailero que le contó que en el norte había un chico que pedía raid lo subió y cuando paró a cargar gasolina el chico fue al baño el del trailer le pidió que no se tardara lo esperó un ratote entró al baño y no lo encontró se sintió mal de haberlo dejado preguntó en las casetas si habían visto al chico y le dijeron que a varios les pasaba eso que era un morro que había muerto hace tiempo en esa carretera no creo en esas historias pero disfruto oírlas alexa rosas comenta hace unos días en el fin de las elecciones fui con otros mochileros a trabajar a ciudad del carmen por parte del inne total que el domingo ya que terminó todo el show apagamos la luz de la habitación tipo las 4 am ya el lunes dispuestos a dormir yo me quedé unos minutos más en el celular a la mañana siguiente bueno unas horas más tarde al despertar vi una mancha en mi pierna la neta creí que era mugre pero me saqué de onda porque parecía una mano y me dispuse a bañar al salir ya ni me acordé de esa cosa salí con la chica que me tocó compartir cama a desayunar y me dijo anoche que apagué la luz sentí que alguien se subió en mí abrí los ojos y vi una silueta que en segundos desapareció no te dije nada para no asustarte se me erizó la piel y de inmediato revisé mi pierna la mancha seguía ahí desapareció aproximadamente cuatro horas después juzguen ustedes verónica toledo cuenta su historia mi abuelo solía contarme historias él tenía ganado y terrenos de siembra en oaxaca que se encontraban en un cerro llamado el sopilote una vez subí ese cerro con él hay mucha agua entonces dice que se iba a pasear a sus vaquitas y resulta que aprovechaba para ir de cacería me contó que se encontró una vez a una mujer muy hermosa de negro que lo perdía en el cerro a plena luz del día y que también se encontró una vez una marrana enorme que no lo dejaba pasar él empezó a gritarle groserías y la marrana se reía de él él sacó su pipí y la orinó ella desapareció julio rangel cuenta su historia hace siete años en diciembre estaba acampando en las faldas del nevado de toluca era super marica para salir al baño de noche porque era ir hasta el bosque y como me iba a tardar en hacer mejor me aguantaba hasta la mañana no podía dormir por obvias necesidades cuando de repente empecé a oír a una mujer cantar lejos del lugar yo sentía que cantaba en la carretera porque también se oía como música ahí la carretera estaba a unos dos kilómetros pero quién cantaría con una voz casi de soprano en la madrugada cuando el pueblo más cercano está más de ocho kilómetros me quedé en la tienda y hasta la mañana salí tiempo después le pregunté a un profe que se dedicaba al esoterismo y me dijo que lo que escuché era una banche estas son como sirenas de la tierra cantan para atraer a los hombres y una vez que ellos se acercan los matan curiosamente unos amigos del mismo movimiento pero de otro grupo me dijeron que también ya la habían escuchado pero en otro valle del nevado rita elisabeth monzón cuenta su historia en cusco se me apareció una nena yo estaba dibujando hablamos bajé la mirada un segundo y cuando le quise volver a hablar ya no estaba y nadie sabía nada de esa nena la busqué afuera y tampoco estaba después se me apareció en mi casa en buenos aires pero fue como una imagen transparente la misma nena después la encontré en una foto de pinterest no sé qué me quiso mostrar y por qué se dio nunca la encontré una conexión pero eso es lo que me pasó carla morales cuenta en un departamento en brasil justo al lado de una iglesia umbanda todos vestidos de rojo y tambores a full sacrificio de gallinas y procesiones durante la noche en muchas ocasiones soñaba que me levantaban de los pies era muy real no podía gritar en el sueño miraba a mi alrededor y nada me hacía ver que estaba en un sueño miraba a los costados y todo era igual que la realidad los ruidos todo me pasó muy seguido ese sueño digo yo mientras me quedé ahí durante un mes quiero pensar que era un sueño en fin de terror jorge al comentó conozco personas que han tenido esas experiencias sobre todo cuando visitan las montañas sagradas o apus y también cuando han estado en sesiones de ayahuasca muy interesante hasta acá la segunda parte de historias paranormales en viajes no olviden suscribirse y dejar en los comentarios si han tenido alguna experiencia parecida y Gracias por ver el video